Necesitaba tomarme unos días, necesitaba reconectarme como con la realidad, con la cotidianidad Estoy viviendo muchos cambios en mi vida, se vienen otros tantos cambios En su momento tal vez se los compartiré Les voy a pedir una disculpa por estar un poco ausente Pero ya, espero yo que en unas cuantas semanas ustedes comprendan por qué es esta ausencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ha llegado el momento de que ustedes conozcan cuáles son algunos de los cambios que les he venido hablando en los últimos videos Y que incluso al inicio de este rememoro No es fácil para mí contarlo porque no deja de ser una situación dolorosa No solamente para Laura, sino para Juan y para nuestras familias y amigos Nos vamos a separar, no es una decisión que yo quiera tomar, no es una decisión que yo comparta Pero es una decisión que tengo que respetar y que tengo que asumir Desde hace aproximadamente 55 días hemos estado hablando de este tema Ustedes de alguna manera, ustedes de alguna manera fueron testigos en una primera instancia Porque sé que sé que en blog más les compartió un video donde me vieron diferente Muchos de ustedes lo notaron y les agradezco ese nivel de cercanía conmigo Porque identificaron que no estaba bien Pero se ha meditado mucho y como les digo, no es algo que yo quiera hacer Pero sé que lo tengo que hacer por él Porque lo amo profundamente Lo respeto profundamente Y es lo que él necesita E incluso puedo yo llegar a necesitar Aún estoy en este apartamento, en el apartamento que comparto con él La decisión ya está más que tomada No les voy a dar detalles de el por qué tomamos esta decisión Pero comprendiendo en que a ustedes les compartí pedacitos de nuestro día a día Les compartí incluso detalles de nuestros planes a futuro y de nuestros sueños como pareja Debo decirles que esta decisión se toma primero que todo basados en el amor Basados en el respeto Basados en la admiración del uno por el otro En comprender que ambos somos excelentes personas Que no se toma porque haya existido una infidelidad por parte de él o por parte mía En que jamás existió un maltrato físico Jamás existió un irrespeto En que simplemente en este momento de nuestra historia De nuestro acontecer Él necesita estar solo Enfocarse en algunas cosas En solucionar algunos puntos de su vida Y tal vez yo sin todavía darme cuenta de ello También tengo que hacerlo Nosotros seguimos siendo amigos Nosotros seguimos teniendo muchas cosas en común Dos preciosos gatos Que para muchos de pronto será una tontería Pero la verdad son muy importantes para nosotros dos Yo no voy a cerrar la puerta a que en un futuro Porque el único que lo sabe es el de arriba Puede existir una restauración de nuestro matrimonio Una recuperación de nuestra familia Él está también abierto a esto Obviamente de mi parte él sabe que mi casa está abierta para él Pero sí somos conscientes o bueno estoy tratando de ser consciente De que este proceso lo tengo que empezar a vivir y ya es inminente Hoy es lunes, la última semana del mes de enero Los planes de Dios son tan perfectos Que esta decisión se acompañó de lo que pasó con mi papá Que me removió, me cambió muchísimas perspectivas Se aunó al tema de que en este apartamento se cumplió ese contrato Ya ustedes saben que hace un año nos mudamos a este espacio Al cual le agradezco absolutamente todo lo que nos permitió vivir Y se une también al hecho de que como familia Estoy hablando de mi familia natural O sea, mis padres y mi hermano Como familia nos hicieron entrega de un apartamento Entonces es un lugar al que yo me voy a mudar Al que ustedes me van a estar acompañando Al que voy a estar decorando Voy a estar poniendo hermoso para sentirme muy a gusto Para intentar concentrarme en otras cosas tal vez Intentaré que sea mi aliciente Y que ustedes me acompañen en este proceso Quiero decirles y pedirles por favor Que sean absolutamente respetuosos Con los mensajes que me dejen Yo sé que ustedes son una comunidad muy bonita Muy amorosa, muy creyente Pero sé que no falta por ahí de pronto El que no pertenece a esta comunidad Y llega de pronto movido por el chisme Por el morbo o por cualquier otra cosa Pero sí les pido que por favor sean absolutamente respetuosos No solamente con lo que yo estoy sintiendo Como persona Sino con lo que él va a estar sintiendo Con su familia, con sus amigos Porque aquí muchos consumen contenido Esa gente consume contenido Y no quiero que de pronto Se vayan a sentir vulnerados Obviamente llegar a este punto no es fácil Pero créanme cuando les digo Que las cosas no terminan mal De hecho quiero aprovechar este momento Porque sé que la familia de ambos Los amigos de ambos nos ven Agradecerles absolutamente a todos A su familia por haberme acogido Durante estos 10 años A sus amigos por haberme acogido Y respetado durante estos 10 años Hacerles saber que soy respetuosa De absolutamente todos ustedes Y por último Decirte a ti Si estás viendo este video Que te amo profundamente Y que agradezco absolutamente a todos Pensé mucho la verdad En compartirles esto Lo puse en debate con él Lo puse en debate con mis papás Todos llegamos a la conclusión En que debía ser 100% sincera con ustedes Obviamente hay unos límites A los cuales no quiero llegar Y es de compartirles ciertas cosas Dentro de esos cambios También está que voy a procurar Ser un poco más reservada Sobre todo con ese tema sentimental Pero sí, recordarles y pedirles Que sean absolutamente respetuosos Pedirles su apoyo de aquí en adelante Lo voy a necesitar muchísimo Me siento como extraña haciendo esto Pero créanme que El like que ustedes me regalan en un video El comentario bonito que me dejan El visualizar mis videos de principio a fin Dejar tal vez correr Los comerciales o las pautas publicitarias Va a ser de muchísimo, muchísimo apoyo para mí Este es un camino que voy a emprender sola Y ya ustedes saben que pues no va a ser fácil Pero me conozco Sé mi potencial Sé mis capacidades Y sé que lo voy a lograr Y que finalmente no estoy sola Porque sé que tengo a mis papás Sé que tengo a mi hermano Sé que tengo también el apoyo de él Porque no nos vamos a abandonar Eso sí, ténganlo por seguro Ambos nos vamos a apoyar Y bueno Quiero que a partir de este momento Me acompañen entonces en un nuevo caminar Con mucho contenido nuevo Porque sabrán que Toca hacer mucho contenido nuevo Y agradecerles Agradecerles la verdad Que estén en este punto de mi vida Que me estén acompañando Y que aunque sé que muchos Se van a poner tristes Y van a querer preguntar Y van a querer cuestionar No lo hagan Yo estoy muy bien Él también está muy bien Por cómo estamos manejando la relación O cómo estamos manejando la situación Y Que más que Estar de arriba ¿No es cierto? Que ese es el que definitivamente Todo lo sabe Todo lo puede Y estamos aquí solamente Por su misericordia Y por su poder Y bueno Ahora sí Me voy a despedir No les digo Cuando hay próximo video Porque Ya tengo que empezar A empacar Tengo que empezar Con muchas cosas Pero sí Espero De verdad Irles grabando Muchos pedacitos De todo lo que vaya sucediendo Para que Me acompañen Y tal vez Se alegren De este proceso Que empieza Los quiero muchísimo Los quiero Con el corazón Profundamente agradecida Con todos ustedes Si me quieren Tener en sus oraciones Se los voy a agradecer Si lo quieren tener a él En sus oraciones También se los voy a agradecer Y solamente les digo Y solamente les digo Que Dios les pague Los quiero mucho Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!